Ministro, yendo a otro punto, quiero arrancar con el corredor botánico, porque hay muchísima gente que depende de ese ingreso cada mañana de sus vidas para ingresar a la ciudad de Asunción. Los de limpio, los de toda la gente que viene de emboscada, gente que viene de arroyos y esteros, gente que viene de esa zona, toditos utilizan ese corredor botánico. Entonces, voy a pedir, a medida que vamos pidiendo los proyectos, que nos pongan los videos los compañeros de TV y que el Ministro nos explique lo que aparece ahí en pantalla. Vamos a hablar del corredor botánico. ¿Cuándo va a estar listo ese corredor? El año que viene, este año ya vamos a tener operativo el primer viaducto que es el que va sobre primer presidente. Es un viaducto que va a descomprimir el tránsito que hoy está en esa pequeña rotondita triangular que está ahí. Pepe ubicó la jefe constantemente. Entonces, de primer presidente van a poder pasar, inclusive va en una sola dirección. Y luego va a tener ciclovía y también peatonal ese paso para que la gente de aquel barrio pueda ir al botánico, por ejemplo, caminando en bicicleta. ¿Los pilotes estos son los que ya están todos listos los pilotes? Estos son los del viaducto grande. El primer presidente ya está terminado. Están haciendo las últimas cuestiones como para habilitarlo. Este es el viaducto largo de 1.340 metros. ¿Y que empieza y termina dónde? Empieza antes de la Sacramento, pasa por Artigas y llega allá cerca de donde va a ser el futuro puente. Este es el de primer presidente, que ya ustedes ven, está bastante operativo. Le están poniendo las barandas de seguridad y va a tener un paso solamente desde primer presidente hacia el botánico. Ahí uno puede ir por abajo para entrar en Sacramento, por abajo para ingresar a Artigas, o si no, va a tomar el otro viaducto que va por arriba y ya sale allá por la costanera norte. ¿Este que estamos viendo, ministro? Este es el de primer presidente, que está el carril más ancho, es el carril de tránsito, que va a ser de una mano, que viene de aquel lado, y el otro es el carril para bicicletas y peatones. Este es el de primer presidente, es un... ¿El de primer presidente cuándo va a estar? Ya está prácticamente terminado. En agosto queremos inaugurar, si todo sale bien. O sea, en un mes más vamos a poder subir a ese viaducto. Espero que sí, espero que sí. Le falta la carpeta asfáltica nada más ya colocar. O sea, ahora, dentro de un mes, ya se va a habilitar el viaducto. Ahí se va a descomprimir ya esa esquina ahí abajo. Bueno, y ese otro... Esto es para el año que viene, para abril, mayo del año que viene, tiene que estar terminado este viaducto, que es largo, de 1.340 metros de largo. Es el viaducto más largo que vamos a tener en la capital, ¿verdad? Y, ministro, le consulto algo. Hoy día, la gente que usa la costanera viene, obviamente, entra en un barrio, hace ahí un chanchinguá para volver a salir a Artigas. ¿Cómo va a ser eso? Van a conectar directamente sobre este y van a salir ya, si no quieren ir por la Artigas o por la Sacramento... Van a subir ya directamente al viaducto. Suben de allá a la rampa del viaducto y bajan. ¿Y van a bajar dónde? Y ahí es donde estamos observando ahora mismo la imagen. Ahí van a bajar y... Y ya toman la trachaco. ...pueden doblar a la izquierda para ir la trachaco o siguen derechos si quieren seguir por la primer presidente.